Los pañales ecológicos ofrecen varios beneficios tanto para el medio ambiente como para los bebés en comparación con los desechables. Algunos de los principales beneficios son reducción de residuos. Los pañales ecológicos ayudan a reducir la acumulación de residuos en vertederos. Además, al ser reutilizables, se reduce la cantidad de recursos naturales necesarios para producir pañales desechables. Recordemos que un bebé en promedio usa entre 6 y 7 pañales al día. Sumando nos daremos cuenta que en el mes habrá usado un promedio de 200 pañales y al paso de un año serían más de 2.000 pañales que se tiran a la basura. Contando el tiempo promedio en que un bebé necesita pañales que es de 2 a 3 años, podríamos afirmar que cada bebé desecha más de 5.000 pañales desechables que tardan un montón de años en biodegradarse. También podemos hablar de que son menos químicos. Los pañales ecológicos suelen estar fabricados con materiales más naturales y menos químicos, lo que puede ser beneficioso para la piel sensible de los bebés. Mayor transpirabilidad. Algunos pañales ecológicos están hechos con materiales transpirables, lo que puede ayudar a reducir la irritación y erupciones en la piel del bebé. En cambio, los pañales desechables están fabricados de plástico, lo que expone la piel a posibles irritaciones. Para esto es muy importante comprar pañales de calidad, revisar muy bien los materiales de los que están hechos, tener un muy buen uso de estos para poder heredarlos a un segundo bebé y así alargar su vida útil y que el impacto pueda ser muchísimo menor. Para esto es importante seguir las indicaciones del fabricante.